nadie nadie votaría jamás y esto lo digo con toda la buena leche del mundo nadie quiere votar un discapacitado y lo digo con respeto la inteligencia de franco es inigualable la gente quiere votar bien como uno hay mucha cabeza, hay mucha gente escuchando, no puedo decir eso ¿qué querés que diga? que lo decore, como siempre es un pobre tipo lo estoy tratando con el respeto que se merece ¿y qué tipo es vicepresidente? ya está, no rompa la bola bienvenido a franco y te puedo pedir algo difícil que hagas te puedo pedir que te corras del tono político y que me digas que sentiste cuando escuchaste eso que me corra de qué cosa digo de la política pero vos en lo personal no, honestamente me dio pena porque creo que son declaraciones yo creo que son declaraciones, recién lo hablábamos con Flavio en el corte son declaraciones que responden a cierto sobre giro que hay y una nueva onda de incorrección política de un montón de gente que está diciendo bueno, es hora de decir lo que nadie se anima porque ahora la gente lo puede tolerar más o lo acepta, yo qué sé y yo creo que eso es peligroso creo que además puede incurrir en expresiones de este tipo que además tienen ignorancia dentro yo creo que las sociedades democráticas de Argentina y de afuera de Argentina han dado ya hace mucho tiempo testimonio de que la gente contrariamente a lo que decía Lucas el otro día en el Space si vota a personas con discapacidad pero te dolió si vota lo cruzaron todos hay que decir que lo cruzaron todos nadie se la siguió capacidad para disislar capacidad para ejercer un cargo público capacidad para gobernar y discapacidad son cosas distintas distinta te dolió Franco porque mucha gente con problemas físicos Daniel Scioli Gabriela Michetti Jorge Rivas Jorge Triaca no tuvieron ningún tipo de problema es increíble que estemos tocando este tema es increíble de descalificar a una persona de ese lugar Pablo nosotros nos conocemos hace tiempo de la época de Intratable yo soy una persona pública de hace muchos años con lo cual automáticamente uno cuando es una persona pública tiene incluido el desdén la difamación, las injurias permanentes yo qué sé más en la época de redes sociales pero por lo que pensás con el anonimato claro entonces obviamente que las expresiones que son crueles a mí obviamente que me molestan y que me duelen en algún punto puede ser que tenga el cuero un poco más curtido ya porque hace mucho tiempo que me pasa pero obviamente digamos ser cruel no está bien claro ser cruel no está bien no, claro este personaje sale de circulación con toda la buena leche dijo menos mal le dio salida bien automáticamente no titubeó dicho esto a mí me parece muy importante lo siguiente yo estoy en contra de la cancelación totalmente en contra de la cancelación yo creo que incluso estas expresiones que nos parecen más irritantes y que son políticamente incorrectas y yo qué sé al extremo si vos querés yo creo que hay que aceptarlas y que las sociedades democráticas tenemos que aprender a convivir con este tipo de declaraciones y aceptar es una cosa muy difícil probablemente muy difícil además para la televisión de aire aceptar que esto es parte del pensamiento que puede tener alguna gente en la sociedad argentina como en otros países pero son dirigentes lo que sorprende más dejame decirte esto yo lo que creo es que la libertad de expresión está por encima de si la opinión me gusta más la opinión me gusta menos no hay nada por arriba aparte que es un derecho constitucional no hay nada por arriba de la libertad de expresión yo creo que si la educación la educación si es un poco el don de gente de atacar de esta manera y de que uno trata y piensa que estamos más desconstruidos que estamos mejores pero era un joven era un joven no es que ahora siempre caemos en que culturalmente generacionalmente pero la verdad que no es que somos muy amplios te sorprendió que haya sido un joven qué sé yo si, si, si porque se debería tener otra manera de pensar obviamente obviamente sería mejor obviamente sería mejor obviamente me preocupa un poco más que esto sea parte de los jóvenes si vos querés yo creo que pero insisto en este punto yo porque aparte creo que creo que lo que él dice no es correcto yo se lo dije a él él me escribió ayer se disculpó yo acepté las disculpas no deseaba ni esperaba que lo bajen de la lista no deseaba insisto en este punto estoy abiertamente en contra de la cancelación abiertamente en contra pero te pidió disculpas y vos lo aceptaste ¿cómo? te pidió disculpas pero también son decisiones correrlo porque también son decisiones correrlo y me parece y no fomentarlo